Bueno, pues a ver si las nubes se van definitivamente y así podemos mirar el cielo por las noches y ver, pues no sé, las estrellas para que nos inspiren o para lo que sea. Claro que con tanta luz en la ciudad no solo bastaría con que se fueran las nubes. Resulta que hoy es el día por el derecho a ver las estrellas, que es una iniciativa apoyada por la UNESCO, que nos recuerda la necesidad de conservar un patrimonio que está en peligro, que es único y que es vital para el ser humano. Hay niños que piensan que el cielo ya no tiene estrellas. Vienen al planetario a ver las estrellas porque creen que en el planetario es donde están las estrellas. Cuando los niños te dicen que en el cielo de verdad no hay estrellas, que recuerdan haber visto la luna, pero no recuerdan haber visto estrellas, la verdad es que a uno se le encoge un poco el alma. Y el problema es que dentro de poco no tendremos donde llevarles para que vean el estrellado cielo nocturno. ¿Por qué la noche ha dejado de ser oscuro? Pues porque está contaminada. Las ondas de radio y la luz también ensucian, y mucho. Apenas nos damos cuenta hasta que echamos un vistazo al cielo. Hoy en día en las ciudades muy a duras penas sabemos en qué fase está la luna. Sí, estamos un poco siendo los nuevos ricos y parece que es ostentación, pero se pueden conseguir niveles de seguridad y los mismos niveles de bienestar con menos luz y distribuyendo a la mejor. Pero hace ya mucho tiempo que de las 7.000 que se pueden contar de un vistazo no vemos ni las 10 más brillantes. Y lo mismo les pasa a los animales. Hay bandadas de pájaros que se pierden en su migración por viajar en plena noche hacia ese resplandor de un sol que resulta ser una mega urbe. Las tortugas nadan hacia el sitio equivocado cuando salen del cascarón y los insectos se fríen en las farolas o se enamoran de las bombillas, extiguiendo a su especie y a las que se alimentan de ellos. Hay cinco áreas en España en las que ya no podemos ver las constelaciones y aún menos la casa donde vi.